Ponguerro que va a remantar Ponguerro que va a remantar Sobre las aguas del río Quiero mandarle un mensaje Quiero mandarle un mensaje Contigo a la amada mía Ponguerro que va a remantar Ponguerro que va a remantar Sobre las aguas del río Quiero mandarle un mensaje Quiero mandarle un mensaje Contigo a la amada mía Ella se fue ¿Qué camino cogería y si cogiste el regreso, bonguero, por qué no regresaría? ¿Qué ya se fue? ¿Qué camino cogería y si cogiste el regreso, bonguero, por qué no regresaría? ¡Bonguero te ha remado! ¡Bonguero te ha remado! ¡Bonguero te ha remado! ¡Gracias! ¡Bonguero te ha remado! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!